De una persona que se encontraba inconsciente en los techos de una empresa automotriz aquí de la ciudad, una persona que trabaja en la construcción, estaba trabajando en la impermeabilización, una reparación de los techos y derivado de las altas temperaturas, casi 40 grados, sensación de 45, pues sufre un golpe de calor, es el reporte que tenemos hasta ahorita. Tuvimos que enviar el equipo de rascarte a alturas, trabajamos con cuerdas, con poleas, con los paramédicos para tratar de bajarlo de una forma segura, en coordinación con CURROJA, pues fue trasladado a un hospital local para su atención médica. ¿Se encuentra bien la persona? De momento se encuentra estable, va consciente, habrá que rehidratarlo para poder estabilizarlo. ¿Cuántos casos de golpe de calor tenemos registrados? Pues lo que va de la semana tenemos dos casos, dos casos de golpe de calor, ambos han sido con trabajadores de la construcción, hay la recomendación de que los trabajos en techos, en alturas o en la exposición a los rayos del sol sean muy tempranos o muy tardes, tratar de evitar de las 10 de la mañana, 3 de la tarde, cuando es más intenso el calor y la asociación térmica también. Gracias.